La situación es verdaderamente dramática. Esto se cambia, como dijo Francisco en su momento, con un movimiento tipo Manu Puliti, un gran movimiento social, pero es un trabajo de a uno. De hecho, en este libro participaron activamente más de 300 personas. Yo recibí información de las peores figuras para la sociedad. Transexuales peruanas, prostitutas dominicanas, vendedores ambulantes. Entonces, gracias a eso pudimos avanzar y contarles el libro como la comisaría de 38 de Flores es una fábrica de privaciones ilegítimas de la libertad. De caerles a las 3 de la mañana con chalecos antibalas, con dos de los policías que están acá presentes, que no los voy a señalar, meternos de prepo, tomar el libro de detenciones y de las 10 transexuales detenidas en el momento, que todas eran narcos, 5 no estaban asentadas en los libros. Entonces, cuando yo les hablaba en peruano, porque viví en Perú, me decían ya papi, pues, ya va a venir mi papi marido a pagar los 10 mil pesos para que me suelte. Y yo le decía, hijita, ¿quién te dijo eso? El comisario tal. Me lo nombraba, grisolía, uno que no, no es mala palabra, grisolía. Entonces, digamos, la situación es absolutamente dramática. A la noche nos encontramos con efectivos en los patrulleros que tienen que volver con una recaudación a la comisaría. El 80% de esos efectivos son adictos a la cocaína o a la marihuana. Igual que los grupos de tareas que tiene Roncaglia en drogas peligrosas, tienen un pañuel como era el de la ESMA, que es una casa que la habíamos detectado y la mudaron a una cuadra y media del policía con el botín de guerra. El 90% de los efectivos de las patotas de Roncaglia deberían estar presos, deberían tener el traslado a Marco Paz. Los perros detectores no detectan nunca nada, fíjense, los perdimientos nunca detectan porque hay un subcomisario que está denunciado con nombre y apellido y no lo voy a nombrar para que no se dé por calumniado, si no me la paso yendo con Mario y Carlos a Comodropi y no a escribir que es para lo que se me paga. El subcomisario a cargo de los perros detectores se roba la bolsa de Proplan y le da comida basura, por eso los detectores. Todo eso está denunciado en el libro y algunas cosas más que todavía no pudimos poner. Así que bueno, les agradecemos mucho la presencia y no es mi libro. Primero agradecer profundamente esta voluntad, esta vocación de unirnos de diferentes espacios, de diferentes sectores, de tener presente que la erradicación, el desmantelamiento del narcotráfico, la persecución de la mafia, la incautación de sus bienes en toda su cadena de valor es un objetivo prioritario porque la política tiene que ser el arte de hacer el bien común, de dejarla a nuestros hijos y a nuestros nietos, este país mejor de lo que lo encontramos y claramente hoy no le estamos dejando algo mejor de lo que encontramos. Entonces, más allá de las diferencias parciales, las diferencias puntuales que podemos tener, saludo enormemente que hoy estén acá presentes todos estos grandes compañeros para hablar de estos temas, para ponerlos en primer lugar. Y aclaro que hubo importantes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo, que estaban muy interesados en venir, incluso algunos iban a formar parte del panel, pero evidentemente no lo autorizaron. Lo lamento mucho. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.